Propietarios de tiendas en la zona céntrica de esta ciudad de San Francisco de Macurís han solicitado que se incremente la presencia policial en las cercanías de los establecimientos comerciales, ya que según ellos, en los últimos días han sido varios los robos en la zona. Bueno, sería bueno sí que se aumente ese sistema porque hay muchos delincuentes, no hace como una semana que cogimos un ladrón aquí, otro por otro lado, han venido aquí a robar, no han podido y lamentablemente sí es bueno que aumente el patrullaje y que salgan y que no den vueltas por aquí. Ellos vienen, tú sabes, y nos dan servicio, pero hay que atacarlos a todos esos delincuentes. Necesitamos que el general autorice a sus miembros a patrullar más aquí en el centro de la ciudad, ya que en tiempos de Navidad siempre se aumenta lo que son las visitas de los clientes y por eso aumenta también la visita de los ladrones. En los últimos meses, residentes en sectores de San Francisco de Macorís han denunciado el incremento de robos y atracos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero de Yomalu.